¿Estás apta de usar cremas carísimas y llenas de productos químicos? ¿Te gustaría lucir hasta 10 años más joven en tan solo 20 días? Hay un remedio natural que te puede ayudar a rejuvenecer en muy poco tiempo. Hola, me llamo Isabel. Hoy te voy a contar todos los usos del aceite de coco que te ayudarán a lucir una piel más joven y radiante. Y es que este aceite natural te va a ayudar muchísimo a la hora de cuidar y mimar tu piel. Utiliza aceite de coco virgen y orgánico. Y verás resultados espectaculares en tan solo 20 días. El aceite de coco es de fácil absorción, hidrata la piel y elimina las impurezas. Por lo que es perfecto como crema de manos o como hidratante para cualquier parte del cuerpo. Y además aliviará tu piel si sufres de eczema, psoriasis o malsas en la piel. El aceite de coco es un ingrediente natural que te ayuda a prevenir las arrugas. Puedes aplicarlo cada noche antes de ir a dormir en aquellas zonas de tu piel que se vean más afectadas. Masajea bien la zona y el aceite de coco es rico en ácido hialurónico. Además estimula la producción de colágeno de manera que al levantarte tu piel lucirá más joven y fresca. Puedes combinar el aceite de coco con azúcar moreno y bicarbonato de sodio. Así tendrás tu propia crema foliante 100% natural. Solo tienes que mezclar los ingredientes y aplicar en forma de círculos masajeando suavemente. Cualquiera de las dos mezclas te va a ayudar a eliminar las células muertas. Y el aceite de coco hidratará tu piel. Y el aceite de coco hidratará tu piel. El aceite de coco es el perfecto desmaquillante natural. Para utilizarlo solo debéis poner el aceite en un algodón y proceder a retirar el maquillaje. Luego lávate la cara con un jabón hidratante natural y tu piel quedará bien limpia e hidratada. También puedes utilizar el aceite de coco como crema de afeitar. Es perfecta si tienes la piel sensible o alergias a cremas convencionales llenas de químicos. Así que si quieres un producto 100% natural, que huele de maravilla y deja tu piel hidratada y suave, usa aceite de coco para depilarte. Para elaborar tu crema anticelulítica natural, solo debes mezclar aceite de coco con un poco de miel y aplicarlo en la zona afectada antes de dormir. Si eres constante, verás como tu celulitis va desapareciendo en cuestión de semanas. También puedes utilizar el aceite de coco como crema para masajear las varices. Recuerda que debes masajear la zona afectada sin presionar sobre las venas, sino suavemente alrededor. También puedes utilizar el aceite de coco para tratar tus estrías. Te sorprenderás de sus propiedades nutritivas si haces delicados masajes en las zonas afectadas durante 3 o 4 veces al día. Si tu problema es el acné, también te puedes beneficiar de las propiedades del aceite de coco, que limpia la suciedad de los poros y te dejará una piel más suave y tersa. Antes de ir a la cama, pon un poco de aceite de coco entre tus dedos y aplícalo en tus pestañas. Así lucirás unas pestañas espectaculares, sobre todo si usas máscara de pestañas con frecuencia. Además, si quieres saber cómo el aceite de coco te puede ayudar para lucir una boca más limpia y unos dientes más blancos, te dejo aquí encima el link donde te explico cómo conseguirlo. Si te gustaron todos estos trucos de belleza, no te olvides de dejarnos tu like y compartirlo en redes sociales. Y si quieres contarme cómo utilizas el aceite de coco para mantenerte joven, no olvides dejarnos tu comentario. La próxima semana te contaré cómo utilizaremos el aceite de coco para que tu pelo luzca brillante y sedoso. Y si no te lo quieres perder, puedes suscribirte a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.